Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que la única herramienta para poder competir con el café colombiano en los mercados internacionales es la calidad. Alma Café diseñó un laboratorio que lo hemos podido mover por todo el país. Lo llamamos el tasa móvil de cariño, porque es eso, es una tasa de café que hacemos a todos los productores de manera móvil, tecnología de punta en el análisis del producto. Me parece muy excelente la tasa móvil que ha venido acá a Piedecuesta, es una bendición porque muchos caficultores pueden traer el producto. El análisis de la tasa móvil beneficia a los caficultores en saber qué calidad de café tienen, es decir, en retroalimentar al productor qué grano está produciendo, qué características tiene su café y así poder hacer un proceso de mejor o continuar con las buenas prácticas que se están llevando. El servicio de tasa móvil ha sido de gran importancia para mi empresa cafetera, porque me han llegado mejores ingresos y además he podido conocer la calidad de mi café. Claro, mejor porque hay más con que pagar trabajador, hay más con que comprar abono, hay más con que comprar comida. Con esta experiencia pues estoy emocionado en sí, claro, hay que seguir trabajando, seguir laborando en este producto que es valioso. Pues gracias a Dios me fue muy bien, salió de un gusto excelente, características como sabor a caramelo, sabor a algo a chocolate, de alta calidad. Le doy gracias a la institucionalidad por ese apoyo que le está dando a los cafeteros de Huila, porque esto nos ayuda a sostener una gran calidad como lo hemos venido haciendo en nuestro departamento. Pues bueno, porque de todas maneras uno pues así como que le da más moral de uno poder trabajar y como que es un apoyo más para uno, o sea, a uno campesino y cafetero. Me siento muy feliz de saber que estamos produciendo buen café. Queremos que cada productor sepa qué es lo que está produciendo, pero que se beneficie de eso. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales, en la medida en que la calidad es más alta, pues podemos obtener un mejor precio. Así podemos remunerar ese trabajo y ese esfuerzo hecho por la calidad del café de Colombia. La calidad de café sí paga. En nuestra empresa cafetera lo ideal es sacar un café diferenciado, un café de muy buena calidad, que al momento de comercializar genere un valor agregado, el cual va a contribuir a la mejor rentabilidad, a la mejor sostenibilidad de la familia cafetera. Recorrer las regiones cafeteras de Colombia en el Taza Móvil ha significado mucho para mí, pues puedo darle a conocer a cada uno de los caficultores que llevan su café a los puntos de compra, cómo está su café, qué tan bien están haciendo el trabajo en la finca o si de pronto tienen que realizar alguna modificación. Sin duda lo más enriquecedor ha sido conocer a los caficultores, de verdad que ellos son como la razón por la que todo esto funciona, por la que podemos tener todo esto. Entonces de verdad que conocerlos, saber qué es lo que ellos están haciendo, poderles llevar un sobreprecio cuando hacen las cosas bien, cuando su café es destacado, poderles retroalimentar a ellos cuál es su perfil. Muchos de ellos ni siquiera conocen a qué sabe su café. Sigamos, esa es la ruta, ya empezamos, hay laboratorios en muchos de los municipios cafeteros. A través de esta Taza Móvil damos apoyo a ese trabajo de llevar la calidad, de llevar la prueba de taza, de llevar las bonificaciones a los productores. Por eso que nosotros consideramos fundamental para Colombia la calidad del café. Acompáñenos, síganos, sigamos por esa ruta que nosotros seguimos trabajando por ustedes. Gracias. 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 Gracias.